No, a mí me dirigió un fenómeno, como te lo mencioné recién para mí, del cual hasta hoy aplico cosas de él en la cancha, Luis Grimaldi, fenómeno. Me dirigió Ondino Viera, me dirigió Juan Ricardo Facio, me dirigió Silva Cabrera, entonces empezás a nombrar el Tito Goncalve, ¿me entendés? Vos empezás a decir, y fulano, Humberto Maschio, el argentino campeón del mundo con Racing, me dirigió en Ecuador. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo, vamos a charlar con el Tolan Túnez, el jugador, el entrenador y varias cosas, como Uruguay Camino al Mundial, la vuelta de Suárez, es, bueno, Tolan, un personaje pintoresco que nos ha acompañado una cantidad de veces, que va a ser un placer charlar como siempre, Tolan, gracias por estar. ¿Qué tal, Guti, cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ya decir con buena salud es importante en esta época, y hemos tenido alguna vacilación ahí en salud, nos habíamos pescado el COVID, y estuve 20 de internado a principio del año pasado, y fue un año durísimo, pero hoy, hoy estoy impecable. Tuve momentos que pensaba que me he pelado, pero hoy estuve... ¿La viste cerca? Sí, 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 y el médico me dijo que, mira, te salvaste porque hiciste deporte toda tu vida, y el cuerpo tiene memoria, y ¿sabes una cosa? Eso te ayudó muchísimo, el deporte que hiciste toda tu vida, pero, aparte fui caprichoso porque no me quería internar, y mis hijas me convencieron, o me llevaban de los pelos. Sí, sí, no te dieron margen de maniobra, claro. Entonces, yo qué sé, fue así. Vamos, pero ahora estamos bien. Me negué a irme para afuera, a un par de lugares, porque no tenía ganas. Te digo, hasta hace tres meses atrás no tenía ganas. Ya me siento integrado a la sociedad totalmente, bien, viendo fútbol, y fútbol hay a patadas. Bueno, fútbol no, partidos, hay a patadas. Y bueno, y ahí estamos. La verdad que estoy muy bien en este momento, y este año tranquilo me oxigeno. Hiciste deporte toda tu vida, y eso te termina ayudando. ¿Cómo arranca el fútbol para el Tolandúnez? ¡Uh! La hermosa pregunta porque... Yo puedo decir la da todavía, vos no. Bueno, yo la digo sin problema, yo estoy impecable. Pero sí, pero sos muchísimo más joven que yo. ¿Y alguno? No, 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 yo tengo 66. Pero estás inmaculado a toda la... 66 años. Y debuté a los 17 años en primera. ¡Uh! Es un trecho. Que hoy cuando leo las redes sociales, por supuesto me río, y me río ante la crítica, ¿viste? Porque soy un tipo polémico, me critican, otros me aplauden, otros esto, que no conocen ni siquiera la historia de mi vida. ¿Me entiendes? Pero yo debuté a los 17 años en el fútbol profesional, en River. Con 17 años... Pero no es como ahora que debutan mucho más jóvenes y mucha más cantidad de jugadores, ¿no? No, no, no. 17 años con un profe, Luis Alberto Grimaldi, que falleció en Ecuador. Y de ahí hasta el año pasado, que este es el primer año que no trabajo en fútbol, no paré. Pero no paré ni como jugador ni como técnico. Uruguay, Chile, Ecuador, Centroamérica, por todos lados, ¿verdad? Y no paré nunca. Y a veces cuando yo me río, porque te decía, cuando leo la... Cuando dice, este no le ganaste a nadie, no jugaste nunca, no esto... Y me río, me río. Porque tuve la satisfacción de jugar dos campeonatos sudamericanos con Uruguay, en uno segundo y en el otro campeón. Y en los juveniles. Y en mayor estuve con Silva Cabrera. Después me fui del país. Y cuando me fui del país, ya empecé a deambular por todos lados, hasta mi regreso en el año 87, a Liverpool. Jugué Copa Libertadores de América con la Liga de Quito. En Chile jugué ocho años. Dirigí en Chile. En Ecuador jugué. Dirigí en Ecuador. En Centroamérica dirigí. Entonces hay mucho, mucho atrás de todo esto que la gente no conoce porque, viste, no había las redes sociales que hay ahora. Viste, que hoy querés saber quién es Juan Pedro de los Palotes, entrás en Wikipedia y te dicen, Juan Pedro de los Palotes es fulano. ¿Me entendés? Hizo esto, hizo esto. Entonces son cosas que clasifiqué, jugué los Juegos Panamericanos de México en el año 75. Clasifiqué con Uruguay a las Olimpíadas de Montreal. Tengo mi bagaje. Lo único que hice en la vida fue fútbol. Fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Salí de una herrería de obra que trabajaba a los 15 años. Cuando en la época de dictadura acá, que realmente había manifestaciones y todo, y se nos cortaban los estudios y yo me iba a hacer algo. Yo no podía estar quieto. Y después que entré al fútbol, no salí nunca más. Nunca más. ¿Cómo era el ambiente del fútbol en aquella época? Era distinto. Era distinto. Se respetaba mucho el vestuario. ¿Entre los compañeros, el técnico? Todo. ¿Eso? Todo, todo. Mirá que yo tuve técnicos, pero no tuve cualquiera. No, no, no. A mí me dirigió un fenómeno, como te lo mencioné recién para mí, del cual hasta hoy aplico cosas de él en la cancha, Luis Grimaldi. Fenómeno. Me dirigió Ondino Viera. Claro. Me dirigió Juan Ricardo Facio. Claro. Me dirigió Silva Cabrera. Entonces empezás a nombrar el Tito Don Calve. Claro. ¿Me entendés? Vos empezás a decir, y fulano, Humberto Maschio, el argentino campeón del mundo con Racing, me dirigió en Ecuador, en la Liga de Quito. El profe de León teníamos todo armado para irnos a jugar a Colombia, con Chaquixian, el profe de León. Estaba yo, Odine, se iba en ese equipo, se iba un arquero y se truncó todo, pero me había elegido para llevarme a mí, como zaguero. Y un montón de gente con la cual, bueno, en Chile tuve técnicos que aprendí muchísimo también, en Ecuador, en todos lados, en todos lados. Y me retiré joven, porque me retiré a los 29 años. Te quedaba rollo todavía. Pero hasta los 35 jugaba, aparte. Yo un enamorado del trabajo físico y adentro de la cancha, orden. Cuando se fue Grimaldi para Ecuador y recibió la Liga de Quito, me mandó a buscar, porque yo manejaba el equipo dentro de la cancha. ¿Ya te veías como entrenador, Tola? Y él me lo decía. ¿Y vos? ¿Vos te proyectabas o no? No, como entrenador no, pero yo jugaba. Yo jugaba, yo jugaba, yo jugaba. Incluso cuando debuto como entrenador, fue un accidente. O sea, no, 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 no estaba. Tenía el título ya hecho, pero no, lo había hecho para futuro. Sí, sí, sí. Pero debuto en el 87. Fíjate que te estoy hablando del siglo pasado, en el 87. Estás acá en el 80. ¿Me entendés? Debuto en Liverpool. Yo vengo de Chile porque me manda a buscar Fidel Russo, que hoy no está, el Tito Goncalves, que hoy no está. También para coordinar el equipo, pa, pum, pa. En ese momento y me tironeo y salí del equipo y se fue el Tito Goncalves, hubo unos problemas y me piden que me haga cargo, como yo tenía, porque faltaban cuatro fechas para terminar la primera rueda. Octavo, Liverpool. Mal. Siete años que había bajado, enterrado. Pero Fidel Russo me conocía de la selección juvenil del 74 y me conocía por mi carácter, por todo. Y me dice, deme una mano y agárreme dos partidos que... Que después voy a ver, mientras estudiamos, a quién traemos. Sí, cómo no, Fidel, dos partidos, háganme una nota, que son por dos partidos, pa, 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 porque cuando venga el próximo técnico yo voy a estar curado el desgarro y... Seguro. Porque el otro que viene dice, pará, y este era el técnico, lo voy a poner a jugar. Y me hizo todo, Fidel, y jugué el primer partido y perdí. El único que perdí. Después ganamos y empatamos catorce partidos. Del octavo lugar llegamos a jugar la liguilla con Racing, con Fenix y con Sudamérica. Jugamos con Sudamérica, le ganamos en el Viera, jugamos con Fenix en el Parque Central, le hacemos cinco goles a Fenix y la final con Racing. Y le hacemos tres goles a Racing en el Parque Central a full, el Parque Central, impresionante. Y en la historia de Liverpool, que hacía siete años que he estado en la B, me decía, Fidel me decía, traje a Lugo Arturahola, traje a Gualberto, traje a todo. Le di vuelta al equipo así, pa. ¿Y dónde está el truco, Tola? A mí me costó antipatía al principio hasta con mis compañeros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque, contame eso, ¿cómo es estar de la raya para acá y de la raya para allá? Y cuando asumí como técnico, en la primera práctica, en el primer partido no hice ningún cambio y perdimos. Después, cuando hice cambio, fue todo para arriba. Y bueno, y ahí, ya en la práctica, cuando le digo a un compañero, vos afuera y vos afuera, entra vos y entra vos, no, pará, Tola. No, no, yo estoy de este lado del mostrador ahora. Eso lo dejaste claro con Pogoso. Siempre decís que la frontalidad es fundamental. Yo estoy de este lado del mostrador y el equipo no camina. Y yo voy a poner lo que creo. Y aparte les conozco todas las agachadas de ustedes. Estaba de sorprender. Sí, claro. Le digo, esto no. Y empezamos. Pin, pum, pa. Y me costó hasta agarrarme trompada dentro del vestuario. Mano a mano. ¿Sí? Sí, sí, sí. Un jugador me tiró la camiseta así y dice, no, yo no practico más. Y se fue. Y yo ahí traje conmigo a Palesce, al profe Palesce. Y le digo, empiece profe y me fui al vestuario. Y nos agarramos trompada. Y ahí Tola, es nada nomás, ¿no? Nos agarramos trompada y vino el ajito Mesones, el masajista, que fue de la selección y todo. Y ya me conocía de River y todo. Y se paró en la puerta y trancó la puerta así con el cuerpo. Y nos dimos unos cachetazos adentro del vestuario. Y todo papá. Y los muchachos golpeaban afuera y no lo dejábamos entrar. Y tuve problemas ahí con uno, con tres jugadores tuve problemas. Y... Pero el equipo iba para arriba. Iba para arriba, iba para arriba. Y los cambios que metíamos funcionaban. Y a los juveniles que subía también funcionaban. Era todo. Hasta que llegamos a la final y la ganábamos. Y aquello fue... Nunca vi Belvedere tan lleno desde el Paso Molino hasta la Serie. Pero aquello era un carnaval. Impresionante. Me llegó, me llegó. Me llegó aparte de yo ser hincha de River. Me llegó, pero me hice adicto a Liverpool ahí. Y después dirigí tres años. Claro. Yo quedo vivo en el 89. Quedo vivo... Fíjate que yo tenía 29 años. Eres muy joven. Todavía ya... Podrías seguir jugando. Te toca ser técnico. Te toca ganar. Pero te toca una situación complicada. ¿Cómo fue eso para vos? Que sos un tipo apasionado. Y que generalmente siempre necesitas a alguien que... Te acompañe en el recorrido de tu vida, de tu carrera. ¿Cómo fue eso? Y fue... Fue duro. Para mí fue muy duro porque... Tenía Daniela, una hija de 6 años. Sí, claro. Y me quedé con mi suegra. Hacía un año antes había fallecido mi suegro. Y... Y mi mujer, mi novia, era desde los 12 años. Claro, una vida, ¿no? Y tuvo un aneurisma. Y... Y bueno, y quedamos. Quedamos hechos pedazos. Y yo los 10 días estaba en la cancha arengando al equipo y tratando de levantarlo. ¿Y dónde sacaste la puerta? Ni los jugadores lo creían. Pero me servía a mí también para arengar al jugador y para ubicarlo de que la vida es todo... O sea, sabemos que estamos haciendo una nota ahora, Guti, pero no sabemos esta noche qué nos pasa. Y esto te lo digo porque lo refresco ahora y lo viví ahora. Ayer velamos a un amigo que nos formamos en River junto, el perro Julio Aníbal Rodríguez, lateral izquierdo, lleno de salud. Y salió a casar capincho el domingo de noche, paro cardíaco. Pero regalaba salud el perro. Y vos no sabés. Y ya está. Vos no sabés. Acá estamos conversando. Mañana capaz. Pero no sabés lo que va a pasar después. Y la vida me pegó varios cachetazos. Y fui aprendiendo de eso. Que el jugador hoy no lo asume. Y también era una época en la cual... Te estoy hablando. Y yo salgo campeón con... Con Liverpool con 29 años. Claro, muy joven. Pero no sé qué otro técnico salió campeón a los 29 años. No. ¿Me entendés? Pero campeón porque estaba octavo en la tabla de Liverpool. En la tabla de la B. Sí, sí. Era una campaña muy magra. No paré más. Dirigí 3, 4 años a Liverpool. Me vinieron a buscar del exterior por datas. Y cuando vine después del año ese que quedó viudo, me fui en auto a Viña del Mar, a Santiago, porque yo viví 10 años en Chile. Con mi hija, mi hermana. Y cuando vine me estaba esperando Central. Era el último equipo porque quería contratarme y quería que dirigieran. Digo, no, pero Central tenía 6 puntos en la tabla de descenso. Y tenía una selección juvenil hermosa. Te digo, para seleccionar. Marcelo Fracchia, Enzo Azambulla, Dorta, Luis Chabat. Y había que reforzarlo con algunas cositas. Pablo Fuentes en el arco. Montones de jugadores que... El dano Dos Santos lateral izquierdo. Y armé un equipo, Alfredito Noceti. Armé un equipo y terminamos la liguilla. Ahora vamos a hablar de Central en el segundo bloque y de todo lo que se iba perfilando a lo que la gente empieza a conocer del Tol. Acá hay capítulos que no sabemos. Pausa y seguimos. Acá el ángulo. No, 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 no Café Max presenta El mejor regalo para mamá en 10 segundos Máquina de cápsulas La Batza Blue El mejor café italiano En casa o en la oficina 180 dólares masiva Vine con 100 cápsulas de regalo Lo pedís al 094-270-786 Y los llevamos a tu casa o oficina Muebles Da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles Da Vinci O al 098-60069 Oportunidad Oportunidad Del latín OP Asia Y Portus Puerto Hacia el puerto van las oportunidades Y desde ahí llegan a todos Estamos trabajando para ampliar La terminal Cuenca del Plata Y sumando infraestructura Para estar a la altura De los principales puertos del mundo Para recibir barcos De cualquier tamaño y bandera Y así seguir generando oportunidades Que queden acá Terminal Cuenca del Plata Metrópolis 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 Seguimos charlando con el Tolan Túnez, acá el ángulo. Tapa central, tú de la llegar, vos ya haz lo de Liverpool, cómo te toca asumir. Te toca llegar a central ya como un entrenador consolidado, porque después que uno gana, al principio, bueno, la promesa, bueno, el todo la ganó, termina cristalizando el objetivo. ¿Cómo fue llegar a central? Estuve, ya te digo, 87, 88, 89, esta temporada en Liverpool, que no me dejaba ir, Don Fidel Russo y un hermano de la vida que hoy no está entre nosotros, Mateo Coll, periodista. Y era directivo de Liverpool, un crack. Y no me dejaban ir, no, quedate. Hasta que ese año me tenía que ir. Me había ido, después de quedar vivo, que te conté que me fui a Chile, estuve con mi hermana y todo, a ver amigos, a disfrutar un poco. Cuando llego acá me estaba esperando la gente central. Era el único equipo que no había nombrado técnico todavía. Y me estaban esperando porque dos o tres dirigentes querían que fuera yo el técnico. Habían hablado con Pablito Forlán, con el Ángel Traverso, pero en la mayoría de la directiva se volcaban para mi lado. Y ahí fue que acepté, acepté el desafío. Y aceptar el desafío, con seis puntos en el descenso, había que echar mano. A las inferiores. Y central tenía buen semillero. Y ahí empezamos a formar el equipo. Y formamos un equipo fuerte. Me acuerdo, porque central tuve cuatro temporadas. Y ahí arranqué con Pablo Fuerte, pero después me traje a Mario Halles, de arquero. Y después de Mario Halles me traje a Eduardo Pereira, de arquero también. Hicimos unas campañas. Cuando sale campeón Bellavista, nosotros perdemos el campeonato ese por tres, cuatro puntos. Porque veníamos atrás de Bellavista con un semillero impresionante nosotros. Bellavista lo dirigía Manolo Koseyán. Bueno, y me acuerdo que fueron campañas salvajes. Traigo un colombiano, Panelo Valencia. Bueno, fue la época que vino Pablo Silas. Pablo Silas, sí. A jugar a central español. Y a raíz de eso hicimos una gira por Europa. Juan Fijer hace una gira por Europa. Y yo no quería dejar al equipo tirado ahí cuando me vienen a buscar de Chile. Me vienen a buscar don Francisco Beltrán, el presidente de Concepción. Porque veía que yo sacaba mucha gente joven. Claro. Y él quería reciclar el equipo de Concepción. Donde ya había venido a principios de año, recomendado por dos uruguayos en Chile, que estaban trabajando juntos en ese momento. Washington Castro y Pablo Talarico, que le hablaron de mí y realmente me vino a ver. Me vino a ver a entrenar con Orlando Aravena, un técnico chileno. Y de ahí me quiso llevar a trabajar a Concepción. Yo ya como jugador había estado en Concepción. Y en Fernández Vial, dos equipos de ahí de la zona. Y cuando vinieron le dije, no, no voy. No puedo ir porque yo no puedo dejar tirado central así. Y faltaba la gira. Y faltaba llegar a fin de año. Vino allá por marzo, abril. Claro. Le digo, si usted viene más a fin de año, vemos. Y así fue. Fuimos a hacer una gira impresionante con Central. Pero a tal punto que a Peñarol lo dirigía Menotti. Y tú sabes que nosotros teníamos toda la gira organizada por Fijer. Y tuvimos que dejar tres partidos en el camino para pasárselos a Peñarol porque no tenía rival. Y con Menotti y con Peñarol. No tenía rival. Pero las dos giras la armaba Juan Fijer y nos sacaba partido a nosotros para ponerse a Peñarol. Hicimos una gira donde perdimos un solo partido. Qué campaña, ¿no? No, no. Tremendo, tremendo. Por la venta de Pablo Silas. Fue impresionante. Llegamos acá y el equipo continuó en alza. La verdad que un orgullo de equipo como el que formamos en esa época. Con Eduardo Pereira, experiencia en el arco que quería yo. Alejandro Larrea, jugadores Enzo Zambulla, Marcelito Fraquia, Luis Chabat. Era una cosa de loco. Montelongo. Enano Dos Santos que lo había traído a préstamo de Peñarol. Era una cosa de loco fue aquello. Y arrasamos con un campeonato que clasificamos a la liguilla. Y cuando clasifico a central a la liguilla, vuelve Francisco Beltrán y me espera en un hotel. Bueno, hoy se puede decir porque no está. El hotel Oceanía me opera. Y voy al hotel, me junto con él. Y me dice, vengo a buscarlo. Y le digo, falta la liguilla, don Francisco. Le digo, no, pero yo me lo quiero llevar ahora porque en Chile tenemos que ganarle al Vial, que son rivales y clásicos, para clasificar a la liguilla y para esto. Pero no lo puedo dejar tirar, vaya. Y voy y hablo con el Quique Baldrige, presidente central. Le digo, Quique, mira, me viene a buscar. Y el tipo me ofreció una plata y yo le pedí el doble. El doble, claro. Y me dijo, hizo así, le digo, si me va a ofrecer menos, no, no me ofrezca ni 10.000 dólares menos porque no voy. Le digo, no, 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 estoy pensando cómo se la pago. Le dijo. Pero la plata ya está, me dice. Yo en mi vida había ganado una plata como la que gané ahí. Era un dinero importante, papá, lo que era. Más de 100, más de 150 de prima. Le digo, 200 lucas de prima. Sueldo, departamento, auto, no sabe lo que era. Yo no, no, no. En ese momento quedé perplejo. Y me voy y le digo al Quique. Y le digo, Quique, mira. Y me dice, Tola. Central me debía 6.000 dólares. Claro. Y me dice. Todavía es eso, ¿no? Y me dice, Tola. Dejá lo que te debemos y andá. Pero poneme un técnico. Y? Y recomendé a Carlito Linares. Que Carlito Linares, yo tenía taxímetro también, y Carlito Linares, estábamos dejando un taxi, me había dicho, Tola, algún equipo, vos que estás en el ruido. Y le digo, está Carlito, y lo llamo. Y le digo, Carlito, había dirigido Huracán de Paso de la Arena. Y digo, Carlito, y nos conocíamos de Chile ya. Te dejo a Central, clasificado para la liguilla. ¿Te interesa? Pero, Tola, me dice. Por favor. Y agarró a Carlito Linares. Una cosa, vos siempre has dicho que el vestuario es importantísimo. Uf, es la cocina. Y que es la cocina, siempre es una frase que le he reiterado. ¿Te cambió no conocer tanto el medio de llegar a Chile? ¿Eso cambia? Porque vos acá conocías, jugaste, es verdad que en Chile jugaste, pero acá vos sabés todos los pormenores de todo lo que pasa, como siempre lo has dicho. Cuando llegás allá, primera experiencia afuera, otro medio, ¿te costó eso o no? Yo llego a un equipo golpeado. Golpeado. Y con un presidente que me lleva, pero atrás de darte lo que te daba, de darte todo. Sí, claro. Entonces había algo. Y el algo era de que él se quería retirar de Concepción y quería rescatar inversión que había hecho. Claro. Y Concepción había hecho un muy buen año, porque yo le había recomendado al mismo equipo acá, le había recomendado a Correa, un zaguero que había tenido en Iberpuno, un moreno, a Domaitis, se lo recomendé. Y fueron los dos. Y cuando Don Francisco, impresionante, un dirigente que tuve, como te digo, de esos que no precisaba firmar nada, pero me dijo la verdad. Me dijo, yo quiero rescatar. Bueno, terminamos la temporada, jugamos la liguilla, viajé a Chile, ganamos la clasificación, clasificamos la liguilla, y en la liguilla nos elimina Cobreloa y la Católica. Estaba bien, ¿no? Era lo lógico. Y está. Y cuando empezamos, pero te digo de esas cosas que son inusuales. Cuando llego y le digo, precisamos ropa para los entrenamientos, para la pretemporada y todo. Bueno, viaja a Santiago, a Adidas, elija todo lo que... Y se lo trae, y me dio un cheque firmado en blanco. ¿Y salió el tola para Santiago? Y salí para Santiago a comprar toda la ropa para los entrenamientos. Vestí el equipo, pero de arriba abajo, ¿viste? Sí, era colo-colo. Si el problema de ponerle cero no era. Sí, sí, sí. Dale nomás. Entonces lo vestimos. Y arrancamos, hicimos pretemporada. Armamos un equipo. Se me fue el arquero. Se me fue el zaguero. Me vendió Almada, un número 9 goleador argentino. A Cobreloa, a la Católica. Se me fue a Domaiti. Se me desarmó en el equipo. Pero recuperó. Mucha plata. Sí. Mucha plata recuperó en la venta. Y empezamos, pa, 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 un fenómeno. Llegaba al departamento mío, me acuerdo, con una botella de whisky así. Y me decía, profesor, vengo a tomar un whisky con usted. Adelante. Y así se ponía en casa y hablábamos, pa, 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 pa. Le encantaba. Coleccionista de auto. Y bueno, y de ahí me dice que viajaba a Suiza. Y yo, ¿a qué voy a Suiza? A cambiar figurita. Sí, claro. Total. Y cuando regreso, hablamos. ¿Va? Y bueno, regresó en octubre, noviembre. Y me cita en la oficina. Tomó un whisky. Y me dice, profesor, voy a dejar el equipo. Y le digo, don Francisco, vamos a dejar el equipo. ¿El doctora se va también? Sí. Yo no me quedo. Si no está usted, yo no me quedo. Era un reloj. Vos tenías todo lo que pedías. Sí, sí, sí. Si no se queda usted, Concepción no es lo mismo. No, 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 yo me voy. ¿Cómo estamos en finanzas? Y le digo, tengo, tenemos una deuda, no me acuerdo si eran 50 o 60 mil dólares, de atraso. Y me dice, bueno, bueno. Yo le voy a dar esto. ¿Me acepta dos cheques? Le digo, ¿de usted? Olvídese. Me dice, a diciembre y a febrero. No se haga problema. Pácalo, cheque. Impecable. Cobré todo, me pagó todo. Una cosa extraordinaria. A los jugadores les cumplió. Yo llevé a jugar ahí a Carlitos Torales y al Pirucho, al arquero que era de Cerro en ese momento. Ya me voy a acordar. Lo llevé, Robertano. Lo llevé a ese equipo. Estaban locos de la vida. Locos de la vida. Ha cambiado mucho los métodos del fútbol. ¿Viste que cada vez se habla que el fútbol cambió, que no es lo mismo, que la táctica, que la velocidad, que la dinámica. ¿Cambia como entrenador? Muchos dicen, no, el método del Tola se hace obsoleto por ciertas cosas. ¿Cómo tomás eso? Primero que yo no tengo un método. Bueno, pero tu método de vieja escuela, de esos detalles del vestuario y de cosas que haces vos que no lo hace otro entrenador. Como, no sé, de repente ir a tomarte una cerveza con un jugador que sabés que salió. Eso lo hacés vos. Son pocos los que lo hacen hoy, quizás. Yo tengo una escuela de técnicos que son muy paternales. Como son paternales, si te tenían que dar con un caño, te daban y te mataban. Y tengo una escuela en la cual me ha dado muchos dividendos. Porque no me puedo quejar. Guti, yo no me puedo quejar. Desde los 17 años que debuto en primera, a hoy, que te digo, tengo 66, yo paré este año. Claro. Y en un mundo difícil como el fútbol, ¿no? Es una pecera llena de pirañas. Totalmente. Entonces vos decís, yo no me puedo quejar. Mi manera de dirigir... Y yo tengo muy buena relación con el jugador cuando es respetuoso. Cuando es trabajador. Pero después empezó el fútbol a tener otras cosas, ¿viste? Cambiaron los dirigentes. Porque en la época que yo jugara habían presidentes y directivos de los clubes que hipotecaban casas y sus autos, su familia para el club. hoy son inversionistas. Todo cambió. Le cambiás el nombre. En aquella época la tecnología no estaba tan avanzada. No. Hoy entras a un vestuario y ves los chicos totalmente conectados en otra onda. ¿Te molesta, John? No me molesta. Yo creo que hay un lugar para cada cosa y me ocurre en casa. Si el domingo vienen venís a comer a casa y estamos alrededor de la mesa diez, ocho y cada uno está con su celular. No vengas. Mi vieja cuando vivía me decía y agarró un balde y decía que metan todos los celulares en un balde y que lo agarren cuando se vayan. Pero hay verdades y cosas folclóricas que tienen que ver. Y hoy el celular me ocurre a mí de estar mirando televisión y estoy con el celular. Me ocurre a mí. Yo me acuesto, yo qué sé, a las diez de la noche y a veces son las una de la mañana y estoy con el celular. El teléfono. ¿Me entendés? Sí. Entonces vos decís pero no me absorbe la tecnología aplicada al fútbol. No me absorbe porque trabajo con gente y generalmente la gente que trabaja conmigo la elijo más joven que yo. Para que esté más... Los profesores son más jóvenes los que trabajan conmigo. Tengo tres, cuatro profesores para echar mano jóvenes. Sí. ¿Me entendés? Asistente, no. Asistente, tengo un asistente más cercano a mí. Pero ya es asistente y amigo. Y tenemos muchas cosas que conversar. Y realmente somos... Me gusta todo eso y me gusta el manejo de los equipos porque estamos como tengo una hija de 40 años que me mata no es el nombre porque me mata. Entonces tengo una hija de 40 años y también tengo una de 27. ¿Me entendés? Entonces vos decís y esto tenés que allornarte. Tenés que estar pero no todo dedicado a eso. yo por ejemplo a mí me vienen con... Los resultados. En el entretiempo ¿Cuántas pelotas entregó? No me vengas con eso. ¿No? No. ¿Qué pasa si viene un scout y dice mirá Tola recorrió 200 metros entre dos o siete pelotas bien sacó tres gol mal achicó cuatro pases bien y tres mal? ¿Qué pasa con eso? Respeto el trabajo de él pero el día que yo no esté capacitado para ver el partido de fútbol y que esto no me marque dónde están los errores en el equipo me voy me voy porque aparte me lo han dicho mis compañeros de trabajo en los partidos cuando metes los cambios da vuelta los partidos porque yo no voy a la cancha a ver Danubio Liverpool por nombrar uno de los últimos partidos Danubio Liverpool y estoy anotando y estoy anotando no no yo miro capaz que no es el nombre de aquel pibe o capaz que no es el nombre de aquel pibe o el que va a entrar o el que va a entrar pero yo miro el desarrollo del partido y después del desarrollo cumplo mis funciones y no me enfrasco en el rival yo me enfrasco en lo de mi equipo y te digo que realmente a mí lo que me gusta por eso te digo hoy con esto hoy sale una nota mía en la mirá te iba a decir en el diario lo tenés en la table o lo tenés en el teléfono y vas a encontrar diez que te dicen grande tola esto sos un fenomeno y otros que te van a decir sos un perro no le ganaste a nadie no conocen ni mi historia ¿me entendés? porque yo estuve de capitán en la selección uruguaya no conocen lo mío fue que yo no jugué en Nacional y Peñalol yo jugué en River y en Liverpool acá no jugué en Nacional y Peñalol pero jugué como te dije anteriormente jugué Copa Libertadores estuve con Figura jugué con Polo Carrera en Ecuador con figuras del fútbol chileno pero pero aquí hay un montón y una cámara de de cuarentones que que no te conocen no saben y yo dejé el fútbol dejé el fútbol en los 29 años o sea debuté a los 17 y lo dejé a los 29 hoy tengo un bagaje de partidos dirigidos que no tengo ni la más cresta de la idea pausa y seguimos con el Tonaltuna disfrutando los cafés de los amigos de la Vox de la Vox Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos máquina de cápsulas Lavazza Blue el mejor café italiano en casa o en la oficina 180 dólares masiva vine con 100 cápsulas de regalo lo pedís al 094-270-786 y los llevamos a tu casa u oficina Muebles Da Vinci fabricación de living nacional trabajos a medida gran variedad de telas a tu elección contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba Muebles Da Vinci o al 098-60069 Oportunidad del latín op Asia y portus puerto hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá Terminal Cuenca del Plata Metrópolis 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 Seguimos al ángulo con el Tolal Túnez y vamos a charlar de Olivo y Pulque y su historia que es una copa sudamericana espectacular que promovió jugadores que estuvo en el tapete de todo el concierto del fútbol uruguayo ¿Cómo arranca a gestarse ese Liverpool? Ese Liverpool me viene a buscar Carlos Farragú que hoy no está entre nosotros y Liverpool estaba peleando el descenso y me viene a buscar y me dice no con el beneplácito de su presidente y todo tuvieron que convencer al presidente para que el Tolal volviese al Liverpool que ya lo había subido a primera y había hecho historia con Fidel Russo y todo y lo convencieron y me lleva iba séptima fecha de clausura o séptima fecha de la apertura el equipo estaba abajo de todo y tenía seis puntos Mal Bueno, faltaban unos partidos y me dice su presidente me dice ¿y cuántos puntos usted piensa hacer? ¿Porque la sede de Liverpool? Sí, sí sin traer a nadie y le dije y 19, 20 me miré y me dice si hace ese puntaje venga y lo hice sin traer a nadie lo hice o sea, tenía seis puntos Liverpool seis puntos tenía igual le prometiste 20 a Palma le hice 12 puntos 18 viste terminó la rueda y me llama este Universidad de Concepción ¿y ahí? no, no, y ahí este le dije yo no no me quiero ir yo me voy a quedar acá y terminó mi contrato ahí porque habías hecho contrato solo por la clausura hasta fin de año hicimos ahí y ahí este le tuve que firmar el contrato prácticamente en el aeropuerto porque viajo a Chile porque yo les digo yo voy a viajar a Chile por un tema de respeto de respeto por un tema de tener una puerta abierta pero yo me vengo yo no no voy a arreglar allá yo no voy a arreglar allá yo y me quedo acá este y cuando iba para el aeropuerto Carlitos Farragú con el contrato y le digo que infierno que apuro tiene están desesperados por arreglar no nos vamos está lo que habíamos pedido todo este tremendo tremendo también este me pago todo pero yo me voy a Chile vengo y armamos un equipo y el equipo que armamos llegamos a semifinales de Copa Sudamericana a semifinales de Copa Sudamericana llegamos con un montón de de pormenores y con jugadores este que trajimos que nos rindieron Viruta Vera me hizo un montón de goles Carlos Núñez Rodrigo Aguirre este una camada de jugadores que además vendieron que proyectaste todos y llegamos nos termina de eliminar Independiente si claro Independiente me eliminó y te lo redujo te voy a reducir a algo chiquito pero veníamos muy bien muy bien y en el torneo local estábamos más en mitad de tabla pero no tenía no tenía feeling con el presidente ¿qué me podés decir de Palma si lo tuvieras que definir? un muy buen comerciante muy buen comerciante ¿de fútbol poco? yo nunca hablé de fútbol ¿no? no nunca hablé nunca hablé de quién tiene que jugar o quién tiene que salir nunca hablé si cuando te este traeme el guti no no si esto no esto si yo miraba y habían cosas que me servían cuando fui a arreglar quiero esto y esto es mucho yo quiero bueno está lo digo en materia de sueldos un pack hay cosas lindas que vos decís bueno por lo menos le dejaste algo cuando yo agarré le dije y veníamos en mitad de tabla le digo en Liverpool les digo hay cosas que hay que cambiar para llegar para llegar un poco más arriba tiene que ofrecerle premio a los jugadores eso se lo planteas vos a Palma y yo pago el día si si es normal pero yo pago el día si pero yo le estoy pidiendo estímulo de esta forma premio a los 3 puntos 100 dólares para acá un punto nada derrota menos y antes de empezar en clausura si lo voy a pensar pero no yo no estoy de acuerdo con eso ya se lo digo no estoy de acuerdo no 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 se lo dije a Carlito Macchi y me dice vos estás loco no te vas a agarrar vos estás loco y estaban haciendo un asado y y yo este yo andaba las vueltas ahí con eso y me llama Palma yo estaba en la mutual y me llama Palma y me dice está acreditado eso de los 100 dólares pero yo no estoy de acuerdo y y autoríseme a ir a hablar con los jugadores ¿cómo lo voy a autorizar yo? usted es el dueño del club vaya cuando quieras vaya mañana a los Mazamora y estaban de sábado los jugadores y llamo a Carlito Macchi y digo Carlito se aprobó esto sos un hijo me dice no vos estás de la cabeza y no sé si fueron 5 o 6 del clausura que metimos tac metimos en puntos si 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 3 3 3 3 no sé si fueron 5 o 6 partidos pero impresionante aparte metimos 34 puntos claro en campañón tremendo y fue cuando clasificamos y terminaron la historia y entraba Farragugo le digo dáselos cuando se estén luchando que se moje y él lo quería y me dice pero para qué para qué es muy simple jugador de fútbol cuando sale acá esto es fútbol uruguayo si va por Laguna para para el Paso Molino y va con la familia el jugador quiere comerse una pizza quiere tomarse una cerveza claro quiere ir a hacer el amor con su novia le digo porque aparte yo hablo si si clarito como siempre me entendés entonces yo no estoy de acuerdo con eso y no lo pague no no pero se lo voy a dar y me lo dio hasta el día de hoy paga premio Liverpool me lo dijeron los jugadores el que lo impuso fue el Tola me lo dijeron los jugadores que hoy paga premio y es una institución impresionante es una institución que te digo no tenés por dónde por dónde pegarle una conducta divina ahora tienen terrible complejo hay cosas importantísimas que ha hecho su presidente con la institución sin duda pero cosas importantísimas hay un montón de necedades que no las quería hacer y que después tuvo que cambiar y las hizo yo lo considero una persona que excelente comerciante excelente comerciante hubo jugadores que te tocó dirigir al Liverpool que explotaron yo siempre te lo digo lo charlamos Carlitos Nunez sería Figueroa dos jugadores con una proyección enorme pero que les ha costado con otros entrenadores tener el rendimiento que tuvieron en aquel momento hay algo especial tuyo fue el momento de ellos fue las ganas de crecer de ellos en aquel momento y después se estancaron que me podes decir de dos para mi terribles jugadores que dio Liverpool y son dos como dicen en Chile dos regalones que yo tenía dos mimosos pero que le dejé las orejas y de colorado y tirársela todo el tiempo todo el tiempo yo estaba era un karma para ellos era un karma pero ellos saben hasta el día de hoy saben si te abro el celular hay un jugador de Central Español aquí en Canelones que están jugando ahora y Carlitos Núñez y dice viejo mirá tus hijos acá los tengo en el teléfono y me río me río porque tengo tengo un agradecimiento a ellos pero es un tema de cariño es un tema paternal porque vos con el jugador viste con el jugador atrevido con el jugador que no quiere nada tenés que ser muy duro pero cuando ves que el jugador tiene cualidades tenés que explotarse y nace sacá de lo mejor lo mejor y mirá que a veces no somos tan cariñosos con nuestros hijos como somos con los jugadores con los jugadores ¿me entendés? porque es real es real yo te digo yo soy un agradecido a todo el fútbol porque para mí el fútbol fue la universidad de la vida para mí y he aprendido con cada uno de los jugadores con aquel que haya discutido con el que no con jugadores el Papa Pesolano fue un jugador mío un jugadorazo un monstruo hoy un técnico brillante espectacular y digo un técnico brillante porque triunfa en un medio donde no triunfa cualquiera o no triunfa nadie del exterior son pocos ¿me entendés? y eso es importantísimo yo digo en River me tocó enfrentar con Liverpool a River en el Saroldi a mi cuadro y le hice cuatro goles con almada de técnico en River terrible técnico terrible técnico pero una gran campaña de River pero terrible campaña y me acuerdo hasta el día de hoy el cuarto gol de Elías que recibe la pelota así en el Saroldi en la mitad a la cancha y había achicado el golero creo que era la foria había achicado al borde del área y se da vuelta así y le grito del banco le digo ¡no hay arquero! y se hace ahí ¡pac! le pega es culazo cuatro goles y yo no gritaba los goles yo era hincha de River de River claro soy hincha de River entonces decís qué importante que son todas esas cosas son de loco fui con el tanque a jugar a Liverpool y le gané a Liverpool creo que lo dirigía Mario Saralegui le gano a Liverpool con gol de Elías Figueroa Elías conmigo en el tanque entonces jugadores que han venido y que yo los he rescatado vos me mencionabas hace un rato fuera de cámara creo Juancito Surraco ya se entró un cuadrazo sudamericano sus 20 hizo la plata central español con Juancito Surraco y Pablo Ventancur su representante hicieron fortuna y se acomodó la familia de Surraco pero tremenda también tenía participación yo en cosas así como que me acuerdo que no se hacía el pase y llamo a la casa de Juan y el padre no lo quería vender ¿por qué? porque no decía que tenía que terminar de estudiar no sé cuánto y pa 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 y el que va al tola o llama por teléfono llamo llamo a la casa quedaban una semana se cerraba el periodo de pase en Italia ¿y? y me atiende la madre y le digo nena ¿cómo andás? el tola acá ¿qué haces tolita? bien 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 le digo escuchame una cosa ¿qué van a hacer? con Juan me parece que se les escapó la tortuga porque ustedes se llevan como 800.000 más todo lo que se firma más lo que se lleva porque el padre tenía participación en el pase era un dineral ¿cómo? y me dice ¿eh? ¿de qué me hablás? después te llamo ¿cortaste? no, cortó ella después te llamo y se ve que ¿hicieron un número? no, se sentó el matrimonio y hubo candela porque la madre no estaba informada ¿y? y se hizo el pase y Pablo de Andacuna dice ¿lo hiciste vos el pase? sos una bestia lo hiciste vos hace 15, 20 días que vengo peleando por el pase y no lo pude hacer y Pablo vivía en la Rambla en un edificio donde yo también vivía en el mismo edificio y me decía pero sos un loco ¿qué hiciste? no, nada se hizo el pase ya está y hoy ya pasó todo y todo y con Juancito tengo una amistad y con el padre y con la madre también o sea son cosas de la vida que vos decís a muchos le solucionamos los problemas de la vida a muchos chicos que que tengo un cariño especial por ello hoy hablábamos con uno de los camarógrafos este de Marcelito Fraquio otro fenómeno que hoy está en Estados Unidos lo recomendé al fútbol chileno yo jugué en Green Gross en Temuco y lo recomendé a Green Gross y firmó en Green Gross ese año firmó él y el Pelado Peña pero son esas cosas lindas que te ocurren como también hay de las otras hay un montón de jugadores pero es que no me bancan y corresponde porque vos no sos perfecto yo no soy perfecto totalmente ¿me entendés? como te dicen yo me río vos te dicen sos un vendehumo sos el Caruso Lombardi del fútbol no, no ven que cuando yo jugaba Caruso Lombardi te había pintado no existía le digo yo jugué en selecciones yo salí campeón de América lo repito fui a Montreal clasificado a Montreal jugué los Juegos Panamericanos me dijeron Uruguay la copa Pintos Durán con la selección mayor pero no me vengas si no te conocés de historia no hables ¿me entendés? por eso teníamos un equipazo te voy a hacer las dos últimas ¿qué le dirías al fútbol hoy? ¿qué? ¿qué te ha dado el fútbol hoy? y a mí el fútbol me dio la posibilidad importante de sacar a mi familia de la pobreza porque yo vengo de una familia muy humilde donde mamá era empleada doméstica y papá empleada municipal ¿me entendés? y una hermana y otra que perdimos salimos salimos de la chapa de zinc a la planchada a la planchada ¿me entendés? y después salimos de la planchada al edificio y sacar a los viejos a vivir en el prado y sacar o sea y mi hermana y éramos éramos no somos como siameses con mi hermana entonces me dio la posibilidad de casarme muy joven y perder a una gran mujer que no no pudo vivir a los 26 años se me peló de un aneurisma pero tengo con el tiempo me casé de nuevo y tuve otra hija y y tengo tengo hijas mujeres y que me siento feliz la vida yo digo si analizo la vida y le debo el vuelto todavía le debo el vuelto es bueno eso si analizo la vida todavía le debo el vuelto porque porque de ir a estudiar a San Salvador y Mina y bajarme en Colonia y Mina y caminar de cuadras y ir a la a estudiar dibujo publicitario de la UTU este me acuerdo que caminaba 20 cuadras yo oía esto a hoy poder tener a mis hijas bien a mi nieta que es el oxígeno de mi vida y estar confortable yo me puedo retirar ¿me entendés? porque tuve comercialmente tuve tacímetro tuve farmacia este y hoy por hoy no 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 hago ostentaciones pero sí eh y soy cuidadoso de lo no digo de lo que tengo de lo que tenemos porque es de la familia este y hay que cuidarlo hay que cuidarlo y el fútbol me dio todo me dio todo porque me enseñó a estar en hoteles cinco estrellas me enseñó a comer en mesas importantes y con gente importante me enseñó a saber utilizar los cubiertos o sea te estoy hablando con el corazón en la mano digo no 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 me enseñó a a tener confort a a elegir cosas hacer las vacaciones que quiero me enseñó mucho porque un montón de colegas y compañeros que quizás hayan ganado muchísimo más no tienen todo eso ¿me entendés? porque yo tengo compañeros a los cuales me han golpeado la puerta y los he ayudado me enseñó a liderar grupos y saber que no todos están contentos contigo y que no sos el mejor para todos y que un montón van a estar enojados contigo y que hay once que están contentos el resto no ¿me entendés? entonces eso genera antipatía entonces todo eso se lo debo a la pelota y se lo debo a esos señores como digo yo digo Ondino Viera Luis Grimaldi El Jorobado Facio que de todos saqué algo y lo aplico y lo aplico y porque soy astuto y porque creo tener un manejo sobre los grupos cuando hay que hablar fuerte hablo fuerte y cuando no hago una caricia o hacemos un asado no soy simpático porque no saludo a todos porque considero que en el fútbol hay un montón de hipócritas un montón de hipócritas y un montón de mentirosos y hay un montón de paracaidistas que están ricos y hay un montón de jugadores pobres totalmente ¿me entendés? y el espectáculo lo dan los jugadores y eso es lo que a mí me gustaría ver en este país chiquitito de una capital de un millón y poquitos habitantes ver que se pelean por el trono ¿me entendés? el trono south y que hay salarios de 50 mil dólares de 100 mil dólares y hay gente que se reparte la plata pero culadas de plata se reparten y ves equipos con una pobreza franciscana y jugadores y jugadores que no tienen las herramientas para poder desarrollar la actividad bien eso me indigna del fútbol que no es ecuánime ¿me entendés? el fútbol no es para todos pero todos quieren entrar en el fútbol de una forma u otra es verdad todos quieren entrar en el fútbol yo lo hablo porque a mí me invitan a programas o a compartir el staff como lo hace vos como lo hace Julián que me piden hasta que podés estar en el programa y no es que no tengas el tiempo no quiero meterme en cosas ¿me entendés? porque vivo para mi familia estoy más cerca de capaz que un año o dos años más o no sé capaz que ahora mismo no sé digo sigo mirando el fútbol pero me ha indignado mucho mucho los manejos asquerosos que hay en el fútbol el Tolantunes al ángulo que más que más que más no sé en el fútbol Gracias por ver el video.